En la jornada de ayer se hizo un acto en el Parque Tecnológico para la entrega de dos nuevas unidades para la Secretaría de Servicios Públicos. Se trata de dos camiones, recolectores de residuos que van a permitir brindar un mejor servicio a los diferentes barrios. En el acto estuvo presente el Intendente José Ríoseco y el Parlamentario Ramón Ríoseco, quienes fueron los encargados de entregar las llaves de las nuevas unidades al responsable del área de servicios públicos. Los camiones permitirán cumplir con todos los recorridos diarios en una ciudad de Cutralcó que cada vez se hace más grande. Esta no será la única inversión que haga la Municipalidad de Cutralcó para la Secretaría de Servicios Públicos. También está prevista la compra de un camión volcador y un Zampi.